Aquí somos personas comunes. Que llegamos con un sueño. La pasión por la comunicación nos mueve. Aquí hay oportunidades para crecer. Aquí hay espacios para crear. Aquí apoyan mis proyectos. Mis ideas. Mis sueños. Aquí están las herramientas. Y las podemos usar. Aquí los profesores. Están siempre junto a ti. Buenos profesores. Forman buenos profesionales. Aquí puedo pensar en el futuro. Es necesario mantenerse informado. Tener criterio. Y motivación. Mirar la cultura y la sociedad. Con detenimiento. Aquí trabajamos con casos reales. Aquí nos relacionamos con el entorno. Con la sociedad. Participamos en ello. Aquí se potencia la responsabilidad social. Aquí hay que ser un hábil observador. Que va más allá. Que explora. Aquí se aprecia el poder de la palabra. Del concepto. Del sonido. Y de la imagen. La comunicación comienza aquí. Escuela de Comunicación. De la Universidad del Mar. No. De la investigación. Gracias.